¡Pobre pera! ¡Guerguera mismísima Kim Kardashian! Mira, es más. Me voy a hacer, me voy a hacer aquí... ¡Guerguera de pendeja pelionera! ¡Guerguera que me cogieron que sí como unas... así, arrabaleras, pelioneras, como nosotras, ¡Guerguera prenderlo con el espejo! ¡Guerguera prenderme con mi reflejo en el espejo! A ver, prensame tu iPhone, quiero saber si ya tengo cintura de iPhone. ¡Casi! Ya casi, güey. Es que ese es clon. Ese iPhone es clon. Pero mira, ya casi. Se puso una ficha. ¡Pero qué belleza que se hace! ¡No, no, hola, hola! ¡Oye, se te ve una cintura así! ¡Ay, no, no, no! ¿Se te ve una cinturita? No, de verdad, sí. ¿Sí? ¡Güey, ponte tu faja! Quítatele y dime... Tírale, dime a dónde. Yo traigo otra faja, XS. ¡No, güey, yo también traigo esta! ¡Póntela! ¡Póntela! Es que te la tienes que poner todo el día para que cuando sea el evento ya estés así con la cinturita. Tu cuerpo se va moldando. Es que yo tengo ya unas cinturitas. O sea, yo no ocupo fajas. ¡Uy, esta perra! A mí me encantan las fajas de sol y aún peor. Pero, chicas, yo... ¡Ay, no me quiero jalar! Yo solo... Yo me las pongo todos los días. Yo, usando pantalón... Miren. Bra, sol, beauty. Faja, sol, beauty. Pantalón, sol, beauty. Sí, yo no, yo nada más tengo pantalón de sol, y... Yo solo uso cosas de sol. Yo no bajo de nivel. El nivel más alto es sol. ¡Ay, sí! La que soporte. Y la que soporte. Y la que se ataque que las mejores fajas son de sol. Y, pues... Ni modo. Exacto, bebé. Ni modo por las que no soportan. Si vieran el cuerpo que me hace mi pantalón. ¿Cómo me veo con el pantalón de sol? El pantalón de sol hace ver a cualquier plasma tremendo en la luna. A ver, perra, ¿qué me están tratando de decir? ¿Qué tal, eh? ¡Ay, mira, aquí anda la sol! Aquí anda la sol. Saludos, Dolls. Hoy hay pijamada. Hoy hay pijamada con la Doll. Pues sí, yo la traía, pero todavía andaba yo toda, toda, toda marcada aquí. De que le traje todo, 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 todo en la noche y todo el vuelo. Ay, no, y es... Yo no sé a esa mujer cómo la aguanta, de verdad. Ay, mamita. Ok, de comer, no hay enchiladas suizas. Hay almuerzo. ¿Puedes una cinturita? De mis papas. ¿Qué almuerzo somos? Ay, voy a pedir espárragos, consomé de pollo y tacos al pastor. ¿No hay zapasteca? Sí, zapasteca. ¿Aquí no hay zapasteca, güey? Ok, o pedimos una pastita, también. No quiero un zapasteca, se me antoja. Bueno, vamos a pedir mucha comida para que comemos al final. Yo quiero un zapasteca y unas enchiladas suizas. No hay enchiladas suizas. No alcanza, no alcanza como con los pequeños, pues, quedan... Como dice la pinche doñita esa, que quedan ching chingadas, madre. A ver. Hola, buenas tardes. Me gustaría pedir espárragos a la parrilla, consomé de pollo, sopa azteca. ¿Qué quieres de plato fuerte? No, porque eso son desayunos, solo hay almuerzo. O sea, ¿lugueses no tienen? No, o sea, me dijeron a mí que no hacen desayunos ahorita, solo hacen eso que está ahí. Ok, yo voy a crear un fettuccini. ¿Hay tacos? ¿Por? ¿Por chela? Ah, unos tacos de rachela. Ok, unos tacos de rachela y de beber. Y unas naranjas a traer. Voy a crear dos naranjas a traer para beber, por favor. Sí, también voy a cambiar. Sí, hielo, por favor. Traer boca mejor. Pues sí, no asimilaba que nos subió todo el esquil a la página. Es que esta menina me despertó pero no entendía. Sí, ¿y la sopa azteca también? La sopa azteca también a Noto, ¿verdad? Y el consomé. Ok, perfecto. Sí. Este, no, pues, con tarjeta de crédito, de débito. Mastercard. Ok. Ok, gracias. Ok. Bye. Ay, Dios. Casi era un hombre que me tenía que abrir. Dice, es mucha comida. Tenemos mucha hambre. Aún no están en Tijuana, no. Estamos esperando nuestro vuelo a Tijuana. Pero todavía no. Estamos estresadas, la verdad. Tenemos miedo de que nos cancelen el vuelo a Tijuana. Pero estamos manteniéndonos positivas. Positivas y alarmadas. Pero sí, tengo mucha hambre. Ay, güey, pero el cuerpazo. Ahorita hay que hacer TikToks. Se puso una picha. Pero no pierde la esencia. No, no, de Carola. No, 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 no. Ando sola. ¿Qué leyes te gustan como para nuestra foto de perritas? Este, la de That's My Best Friend. She's a real fast. ¿Cómo se llama? Best Friend. Ok. ¿Qué dice la doll? Alexia, vamos a la boutique para que escojas lo que quieras. ¡Yo también! ¡No, ya no, ya no, ya no va! ¿Quién dijo? ¡Sol! Ay, sí, oye, es que soy útil decir otra vez porque la pinche hija de su pinche madre cuando me quemé casa por la vientoñita con la que me peleé, se quedó con mis paquetes, güey, y te digo, ya no tengo más que... O sea, la primera forma que yo se alcancé a agarrar a los afán que sí me mandó Sol, que fue esa, la que tengo en la reloj de arena, que es la de Centrilla Extrema. Sí. Y este, y pues tengo un pantalón. Pues se lo vea. Pero ni le queda hasta a mi marrana. Ay, pinche vieja mía, que se quede lo que quiera. Ay, no, pobre perra. Pero bueno, entonces, si vas a la tienda, pues yo también quiero. Pues sí, se me lleva. Yo también. Ay, sí, Sol, muchas gracias. Ya más de vuelta, ya que... Yo quiero pantalones. Sí, yo también. Quiero pantalones de todos los colores. Yo también. Se me hacen pantalones blancos, negros, de todo tipo de mezclas a todos. Quiero tirar todos los pantalones que tengo. Es que yo nomás tengo un acampanado y pues así es el único... Ya aparece, ya aquí, ya camina solito y así me lo pongo todo. Y ya dice, cuando va a mi casa me dice, ponte tus pantalones Sol, dice, para que te veas perra igual que yo. Y voy, pinche perra. Y si, niña, me pongo mi cinturilla extrema y el pantalón y se me ve un cuerpazo, niñas, que parece que me acaban de sacar de la esa. Yo quiero la faja de papada de Sol. Dice Sol, lo que quieran. Ay, bebé, te queremos mucho. Me encanta. De hecho, les digo, miren, aquí presumiendo, este es el brapo superatorio que uso de Sol, que es el mejor de todos. Esta es la cinturilla extrema y el pantalón de Sol, que también traigo. Todo bañado en oro de 24 kilates, para que vean el cuerpazo que me hace. Es más, voy a poner mi faja de una vez, porque esta caránea me lo voy a pagar. Aquí está. Por si dudan de los cuerpos, ¿qué hace? Miren, quiero que vean, quiero que vean. Ay, miren, oye, se te va un culote, perra. Miren, vean, quiero que vayamos a ahorita el cuerpo de Bob Esponja. A ver. Vean, voy a poner mi faja de Sol. Voy a hacerles el cuerpo de Bob Esponja. Mira, hazme ahorita sin nada, o sea, te doy un cuerpo de Bob Esponja, ¿ok? Ahorita van a ver ahorita que me pongo mi faja. Ahí está. Yo tengo la cinturilla normal, o sea, la normal, no tengo la cinturilla extrema, porque me quise poner esta. A ver. Dice, ponte en cuatro, ¿qué? ¿En cuál? ¿En el segundo o en el primero? En el segundo, para que te apriete de recio. ¿Puedes? Puedo, perra. Ella está usando la cinturilla, ella está usando el reloj de arena. Ajá. Esta no es la extrema. No, no, es el reloj de arena. A ver, acuéstate mejor. Yo tengo que llevar perrísima a la fiesta. ¡Ay! ¡Ay, no! No, yo no sé poner pajas. Dice, tú puedes, Alexia. Ella puede. Ella puede sola. Según yo iba a ayudarla, pero no. No pude. No se pudo. Ah, es que mira, tengo el de mi vestido por atrás y creo que eso me ha quitado unos centímetros. ¡Ay, Dios! O sea, de aquí no queda un mingos, un poquito más. Pero no hay nada que se solvieron que no puede resolver. ¡Ay, Dios! Dicen, este, y soporten. Alexia, muy mujer biológica y soporten. ¡Claro, bebé! Yo tengo mi hija de mujer y te doy la que soporte. ¡Claro que sí! ¡Ay, sí! Dice que te va a dar la cinturilla rosa. ¡Ay, sí! Yo, 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 yo le digo, no me interrumpí, te mandaron la cinturilla rosa. Y yo, yo pósele y pósele la cinturilla rosa. Sí, es que lo que pasa es que yo cambié de dirección y pues no he actualizado mi dirección de, de donde me mandaban las cosas. ¡Ah, esto me truena la tripa! A ver. Dicen, eh, salúdame, Yeri. Saludos, Taylor. ¡Uf! Tú puedes, pero tú puedes. Sí, se puede. Yo nomás la observo. De hecho, se me hace más fácil ponerme la reloj de arena. Digo, la, la extrema que la reloj de arena. Se me, a mí se me facilita más, no sé por qué. A mí también, pero es que quisiera irme esta. Es putita. Dicen, eh, que te pares, que así, así te la puedes poner mejor. Yo creo que ahí está. Ya. Pero la, la faja va más abajo, güey. Tiene que llegarte a la panzanocha. Para que te haga el cuerpo así. Porque luego tenemos lonja ahí. Ay, pero que pasa, se le sale ahí la, se le sale ahí la... La mollejita. La mollejita. Dicen, salud, saludame, Yeri. Saludos.